Las marcas nos posicionan como los número uno en el mercado en venta de autos seminuevos y accidentados. No te confundas, no tenemos sucursales. Visítanos, Carretera Lechería Texcojo, kilómetro 46, Colonia El Carmen de Catepec. Teléfono 5530-3485-53. Estamos a 200 metros de la vía José López Portillo y 3030. Los mejores en venta de autos seminuevos y accidentados. Ya están cerca de ti. Agencia Rolau, aceptamos tarjetas de crédito. Rolau. Hola, ¿qué tal? Somos los amigos de la Internacional Orquesta de Moda Controversia. Internacional Orquesta de Moda Controversia. Se me escapa el alma ahora que te vas. Amigo café del volante. En Conversiones Cuacalco JR. Tus diseños hechos realidad. Hacemos conversiones de todo tipo. Para colectivo, ambulancia, escuelas, empresas y servicio particular. Tenemos las mejores protecciones tipo mampara. Con super diseños. Manejamos taxopiel y tela automatriz. La Dinastía Sánchez. Te esperan. Para hacer tus diseños hechos realidad. Calle Roble, número 22. Colonia, Progreso, Guadalupe, Victoria. Y Catepec. 2644-3219. 2644-8703. Búscanos en Facebook. Conversiones Cuacalco JR. Un nuevo año es un buen momento para renovarse. Y en el INE es muy sencillo. Revisa tu credencial para votar. Y si tiene un 18 en la parte de atrás o su vigencia al frente dice 2018, ya venció. Y no es válida para ningún trámite oficial. Renuévala cuanto antes. Acude al módulo del INE más cercano. El trámite es rápido y sencillo. Recuerda que tu INE te identifica. Porque mi país me importa. Renuevo mi credencial para votar. Y la mantengo actualizada. ¿Tienes fiesta? No tengas parados a tus invitados. En Alfiladora Los Chinitos te damos la solución. Tenemos renta de sillas y mesas a domicilio. Para tus eventos particulares. No esperes más. 26.00-3955-5526-99342. En Alfiladora Los Chinitos trabajamos para tu diversión. No, no, no te desconectes. Visita nuestra página oficial. Página oficial. www.lapastopical.com Amigos y amigas. Prepara tus cinco sentidos. Bien, bien, bienvenidos a tu programa. Cotorreando con la banda. Es la salsa de hoy. Es la salsa de hoy. Sintonizas. Cotorreando con la banda. La mejor música. Las entrevistas más exclusivas. Las noticias más recientes. Y muchas otras cosas más. A través de dos horas de sana diversión. Dos horas de sana diversión. Esto es tu programa. Cotorreando con la banda. Así que no esperes más. Y ponte en contacto con nosotros. A través del Facebook, Twitter o nuestra web. O si lo prefieres, en nuestras líneas de contacto. Mientras tanto, te dejamos con... Sonido... Repal. Y la conducción de Omar Barrera. Iniciamos. Estás escuchando... Cotorreando con la banda. Muy buena noche. Bienvenidos. Esto es Cotorreando con la banda. Es mi primer día junto a ti. Bienvenidos, mamás y caballeros. En este maravilloso programa. Estamos listos ya para arrancar en esta bonita noche. Bienvenidos. Empieza nuestro cuento de hadas. Abrazadas nuestras almas. Y bueno, pues el día de hoy. Día miércoles sabroso. Miércoles espectacular. ¿Verdad? Con música bonita. Donde bueno, pues vamos a disfrutar. Por supuesto, en esta gran programación maravillosa. Hoy, bueno, pues vamos a tener la invitación especial para que ustedes se queden con nosotros y empiecen a mandar sus saludos a toda la banda que ya pues empiezan a escuchar y empiezan a pues invitar a toda la banda también sonidera para que empiecen a compartir video porque hoy tendremos la música espectacular también de los hermanos Warrior y a este Kik con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy vamos a bailar. Muy buena noche. Bienvenidos. Y bueno, pues vamos a caballeros. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar de abajo hasta arriba. Esperando que toda la gente se invierta. Mandando un gran saludo especialmente para mi compadre famoso Beto Beto. Para toda la gente que baila pues ya se va dando cita en este marido de este programa. Vamos a iniciar, vamos a caballeros. De abajo hasta arriba. Esperando que la gente se la pase bonito. Iniciamos con ustedes. ¡Esta noche! Vamos a iniciar de abajo hasta arriba. Totorreando con la banda. ¿Estás escuchando? Totorreando con la banda. Iniciamos. Buenas noches. Me tratas a tu antojo y ya no estás en nada. Un gran saludo para todas las bandas, unidad de corazón. Buenas noches. Bienvenidos. Un gran saludo para toda la gente del clan de Pantla. Un gran saludo. Si te equivocas. Bienvenidos. Porque no soy un juego. Porque no soy un juego. El hombre que me quiera, debe tomarme en serio. Yo no soy de lisoja ni de coqueteos. Si vienes con mentira, eso no lo acepto. Cuando te equivocas. Porque no soy un juego. Porque no soy un juego. Vamos iniciando labores. Bienvenidos. Porque no soy un juego. ¿Cómo dicen? Sí, 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 sí. Un gran saludo para mi compadre, la gente de Prados. ¿Cómo dicen? Salud para todas las bandas, unidad de corazón. Totorreando con la banda. Para toda la gente de Catepec. Buenas noches. Iniciamos labores. Yo no soy un juego. Yo no soy. Oye, conmigo te equivocaste. Porque no soy un juego. Vamos iniciando labores. Yo no soy. Los torres de la banda. El mundo de los sonidos. Yo no soy. Tú, especialmente para Carmencita hermosa. Porque no se acompaña. Para Carmen. Yo no soy. ¿Cómo? Un juego. Yo no soy. Saludos para toda la gente bonita. Porque a mí. Para la gente de Tlana Pantla. Conmigo no juega. La gente de la Unión Americana. Yo no soy. Un juego. Yo no soy. Para la tremendísima Lola. Porque no se acompaña. Buenas noches. ¿Qué dirás? Ándale Lolita hermosa. No abasto yo. ¡Ah, ah! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos iniciando labores. Saludos para la chica Pastorcillo. Yo no soy un juego. Yo no soy. Saludos para Janet hermosa. Para Mari. Me matataste. La gente de Tutilán. Jugaste. Yo no soy. ¿Qué cosa? Un juego. Yo no soy. Súper Carmencita. Y la gente que se acompaña. Ya no te quiero. Suerte lo que me hizo. Vamos iniciando labores. Comparte video. Comparte video. Hoy. Viva. 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 Yo no soy. Yo no soy. ¡Ah, ah! Un juego. Yo no soy. Como soy una mujer que enganza en el vuelo. Se va. Con el amor yo no juego. Se va. Yo no soy. Un juego. Yo no soy. Que yo no soy de coqueteos. Que no, 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 y no, no. Ya no te quiero. Yo, mi compadre Ángelito. Buenas noches. Mi compadre Ángel. Bienvenido. Contorreando con la banda. La Paz Trubinal. 97.3 Mi compadre famoso Chimán. Bienvenidos para ustedes. Al que se sienta triste. Yo traigo la presencia. La Paz Trubinal. La Paz Trubinal. La Paz Trubinal. 97.3 Cualquier se sienta triste. Yo traigo la presencia. Yo traigo la presencia. Yo traigo la presencia. No olvides las penas. La Paz Trubinal. 97.3 ¡Míralo! Apaga las noticias. Bueno, pues vamos calentando motores. Cambia las cortas. Y bueno, presidente de este programa. Hoy es 50 con nosotros. Les invitamos a toda la banda para que empiecen a compartir video por ahí. Échale ganas, chamacones. Que bueno, presidente de este programa. Vamos a bailar sabroso. Vamos a disfrutar. Muchísimas gracias para toda la gente. Para todos. La Paz Trubinal con la banda para el sonido Alaska. Ya está con nosotros. Bienvenidos. Cada problema. Telefona de cabina. 5994 0703. Y el 6593 7051. Para que se comunique con nosotros en este programa. Un momentito. Un segundito. Ahorita le contestamos. Si está triste. Yo traigo la presencia. Salsa. Salsa. No olvides las penas. Listo, lo divertido. Yo me juro con rumba. Si tengo alguna preocupación. Tres golpes de campana. Dos cucharadas de guaguancó. Por eso. Hoy debe ser el miedo cuando se aprieta. Y bueno, presidente de este programa. Estoy muy contento. Estamos llamando telefónico. Bueno, bueno. Hola, hola. Bueno. A ver un segundito. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, me colgó. Ni modo. Bueno. Les invitamos para que se comuniquen con nosotros en cabina 5994-0703-6593-7051. Que alivia los problemas. Salsa. Por mirar las penas. Contornado con la banda para ustedes en este programa. Vámonos con música. Vamos a sacar este sabroso tema. Especialmente para toda la gente preciosa que ahora se acompaña. Algo sabroso que bueno, pues el día de hoy se lo queramos entregar, evidentemente, con muchísimo cariño para toda la gente de Tutitlán. Para la gente que nos acompaña hasta Coacalco. Y por supuesto, Villa de los Flores. Vamos a bailar sabrosos muchachos para ustedes en este programa. Contornando con la banda. Vámonos. Vamos a bailar. Para mi compadre Antonio. Buenas noches. Para Josécito. Eso, eso, eso. ¿Cómo dice? Quiero ser dueño de tu amor. Dice. Vete para siempre y no vuelvas más. Vámonos con nosotros, poder a poder. Vete para siempre y no vuelvas más. Vete para siempre y no vuelvas más. Vete para siempre y no vuelvas más. Nada. Vete para siempre y no vuelvas más. 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 Tu deseas de mí, este gran dolor, que hoy me tiene herido, este amargo amor, este amargo amor, que siento en mi tormento, quiero solo pensar, solo pensar, de por ti ya nada siento. Vámonos, super, mi compadre William, para el grupo Ricochón, para mi compadre Jesús José, mi gran amor, familia Ramírez, que cosa, vamos a hablar, la gente de Colombia, para Jesús, mi compadre José. Pero Sarita, Colonia Grupa Gatsy, y toda la bandota de Toluca, vámonos, oye para José Luis, mi compadre. Vámonos, dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más. Dice, vamos calentando motores, porque nosotros, los hermanos hueteros, quiero ver. Sí señor, para allá es con nosotros, la vamos a Vanessa. Te siento en mi tormento, ándale Vanessa. Qué lindo, yo solo pensar, solo pensar. Saludito con el amor de mis amores, qué bonita rola la gente de Perú, para Víctor La Voz, dice. Ya no puedo más, ya se está en mi tormento, ya se está en mi tormento. Ya no puedo más, me hace daño tu desastre. Adelio Penatol, se le manda a Sonido de Corazón, de que nos acompañe. Ya se está en mi tormento. Dice. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Estás escuchando, cotorreando con la banda Bueno pues ya estamos de regreso a través de la más tropicada 97.3 Muchísimas gracias a toda la gente bonita que ya se reporta con nosotros Bienvenidos, bienvenidas el día de hoy Y bueno pues ya toda la gente que nos está viendo a través de nuestra frecuencia FM Radio También por supuesto a la gente que nos está sintonizando por la aplicación Tunein Bueno bien se dan cuenta ya tenemos aquí a nuestro gran invitado Nada más y nada menos sonido Warrior Hermanos Huartaro Muy buenas noches canadito, ¿Cómo estás hermano? Muy buenas noches, bien bien, ya estamos aquí con la gente de la más tropical Radio 97.3 Gracias de antemano por la invitación Y aquí estamos ya echándole ganitas a esto Canalito de Antemano, buenas noches brother Qué bonito, ¿De dónde nos visita el sonido Warrior? Nosotros somos de Colonia Vistahermosa, Ecatepec, Estado de México Ahí tienen su pobre casa De ahí somos nosotros Oye, ¿Ya cuántos años de este ambiente hermano? Ya dándole sabor Ya vamos para veintiún años En julio festejamos ya nuestro veintiún aniversario Veintiún años de música interrumpida o ya No, ya interrumpida Veintiún años seguido Hermanos Huertaro Hermanos Huertaro ¿Nacidos aquí o nacidos en otra provincia? No, nosotros somos de provincia de la ciudad de Puebla Para ser exactos en Jolalpan Puebla Ah, ok Ahí somos nosotros Ajá Posteriormente Nos venimos a la ciudad de México Y de ahí Hasta la fecha Wow A los cuantos años llegaron para acá carayito ¿Qué onda? ¿Cómo ahora sigue? El viento los trajo para acá ¿Qué pasó? Sí, pues a lo que me cuentan mis papás Es exactamente la edad que yo tengo A mí me trajeron de meses Ajá Estamos hablando de, digo, de quince años En cada pata No, aproximadamente cuarenta años ya Wow Ajá Viviendo ya en la ciudad de México Para todos mis hermanos, mis padres Cuarenta años Vieron para acá Ahora sí que ya como quiera tú ya vienes siendo chilango Pues sí, prácticamente La edad que yo tengo es la que mis hermanos, mis padres llevan viviendo aquí Y llegaron acá a Catepec y a partir de ahí empezaron ¿Y qué onda? ¿Cómo fue que entraste hasta el mundo acá de los locolchones, de los que todos se pegan? Hijo, no, pues nosotros igual Hace, teníamos aproximadamente catorce, quince años Ajá Un amigo de nosotros, Gregorio de Sonido Montalvo, de Colonia Vistahermosa Decide empezar a hacer su sonido Empezamos ayudándole a él Ajá Mi hermano y yo, mejor conocido como El Oso, Juan Huartero Y yo Nos aventuramos a esto con él A ayudarle a montar el audio Que las tornamesas que antes que se les daba vuelta con la mano primero Para que pudieran trabajar Exacto Desde ahí empezamos nosotros Jalacables Jalacables, cargar Hasta que vimos que ya Los responsables en sí era mi hermano y yo Ajá El propietario del equipo ya nada mas iba Mañana van a tal lado Este, aquí está su paga Nosotros en ese tiempo nos pagaban cuarenta pesos Ah, ¿ustedes sí les pagaban? Sí No, a nosotros no nos pagaban, no manchen Nos daban cuarenta pesotes Cuarenta pesotes a mí, cuarenta pesos a mi hermano Órale pues Pero en ese tiempo ya el contrato se cobraba seiscientos, ochocientos pesos Igual empezamos con el compa ¿Hace cuántos años? No, ya te estoy hablando que unos veinticinco, veintiocho años Y siguen cobrando seiscientos, ochocientos pesos Así no, pero Digo, no hay comparación con los monstruos que ya se volvió esto del sonido Ajá A comparación de antes A comparación de antes eran máximo cuatro trompetas, un roperito Los que tenían roperos Sí, claro Porque ya quien tenía dos roperos, unas cuatro, ocho trompetitas Ya era un sonidazo Sí, sí, sí Pues nosotros con el amigo este teníamos, empezamos con dos trompetas Eh, unas ballenitas Ajá Teníamos dos Hasta que decidimos independizarnos nosotros Pues veíamos que ya el dueño este ya nomás iba, este, mañana vas a tal lado Este, aquí está tu pago Y él iba, cobraba lo del contrato y pues la chinga nos la llevábamos nosotros ¡Wow! Así estuvimos como un año, año y medio aproximadamente Hasta que mi hermano y yo empezábamos a veces que pues Todo para allá y para acá pues nos llevábamos nuestros cuarenta pesotes Sí, sí, sí Pues mejor me llevo yo los otros cuarenta, ¿no? Y ya, pues así como decidimos empezar a comprar nuestras propias cosas Una mezcladorcita, una Zoom Track de seis canales Ok Un primer aparato Después un ecualizador, un pirámide Que ese hasta la fecha lo conservamos Ah, sí Son de los que no se venden Y está jalando el ecualizador Digo, puede ser algo sentimental, pero no sé por qué Pero de este lado Las cosas con las que iniciamos Nuestras primeras bocinas todavía están trabajando Ay, sigue trabajando Ya no dan con los monstruos ¿Qué hora? ¿Qué hora hay? Pero digo, ahí están O sea, así es como nos aventuramos a esto del sonido ¡Wow! Sí, sí, sí Y pues hasta la fecha seguimos aquí Dando y haciendo ruido todavía Excelente Pues dígame, mandaste saludos rápidamente para todos nuestros grandes amigos Ya que nos están escuchando Suena Rubéncito, muchas gracias para el Club Nueva Ola Muchas gracias Oye, dice por ahí Saludos para todos los mediocres de la nueva ola ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó, Gaito? Ya saben que los queremos muchísimo al Club Oye, no puede ser Mi tremendísimo Rubén Ya sabe por qué, mi compadre Ya sabe por qué Saludos para Mauro Fragoso También le mandamos un gran saludo Les invitamos para que empiecen a compartir video Saludos Recibe un gran saludo, Marcito De parte de toda la familia Fragoso ¿Cómo no? Nos pide la de el fantasma del amor Ahorita lo colocamos de este lado Ahorita también lo colocamos Para Club Nueva Ola Muchas gracias Los compadres de la salsa Saludos También le mandamos un fuerte abrazo para el CRED Y toda la bandota de Prado Así que te peguen un fuerte abrazo Bueno pues señores Vámonos con música Porque hoy está aquí con nosotros Nuestro gran amigo Nada más y al menos De la familia Huetero Nada más y al menos Nuestro grandes amigo De Sonido Warrior Para que usted disfrute De la música espectacular De estos chamacones Así que Sonido Warrior Ahora Bueno pues vamos a iniciar ya Vamos a empezarle a poner sabor a la noche Vamos a iniciar Aquí iniciamos Buenas noches Bienvenidos Dice para el Nuevo Club La Nueva Ola Los mediocres de la salsa Bienvenidos Para Alejandro Rangel Lozano Y toda la bandota de Prado Para Angelito Mix 100% Sonido Warrior Y Sonido Rebao Buenas noches Para Carlita Valerio Bienvenida Para Nati Vigueras Bienvenidos Esta noche para Alaska La Voz Presentes ya Bienvenidos Bienvenidos Aquí iniciamos Venga ese sabor Venga ese ritmo Dice Ahí ese famosísimo Chivo Mix Siempre da más paseando El ritmo sabroso de la cupia Bienvenidos Para Sonido Imperio Latino Hasta Izapaluca Y Sonido Power Allá en Puebla Bienvenidos Hoy a través de la más tropical 97.3 Sabroso Pega ese ritmo Apenas iniciando labores Buenas noches para Fernando RG Hoy con la más tropical Gracias Para ese famosísimo Vago Para toda la gente de Sonido Ninja Señor Javier Venida Buenas noches Ya se va la cumbia Así iniciamos La más tropical 97.3 Ya Bueno pues ahí está Saludos Oye que buen sabor De los hermanos Ya está con nosotros Ya escuchó Nada más y menos Sonido Warrior Directamente desde Catepec Orgullosamente poblano Dice mi compadre ¿Verdad? Ya un ratito Disfrutando de la buena música Y que mejor Oiga les invitamos a ver Que se reporte con nosotros Aquí el teléfono de la cabina 59940703 Y el 65937051 Hoy no se me despegue Porque vamos a dar algunos regalitos Un poco más adelante Vamos a dar recargas Para su celular Así que ponga mucha atención Con todas las preguntas Con todo lo que está hablando Mi compadre Porque a partir de este momento Vienen regalos Así que ponga mucha atención Porque usted se puede llevar Muchos regalos Para su casita Simplemente por disfrutar Lo mejor de la música Aquí con ustedes Nada más y menos En Cotorreando con la banda Vámonos directamente Hasta la cabina De los hermanos hueteros Sonido Warrior Mis compadres Que hoy vienen a engalanar Este gran programa Cotorreando Con la banda Vámonos con música Bueno pues continuamos adelante Ahora vamos a proyectar Es uno de los temas sabrosos Que estamos trabajando ya En este 2019 Vamos a bailar Dice Esta es la música sabrosa Hoy Esta noche para Carlitos Alberto Solano El buen Mayonesa El buen Mayonesa Bienvenidos Salud para Carlos Alberto Hoy Para los hermanos Javierres Sonido Yancy Ya presentes Bienvenidos El sonido El sonido que conquista Su esposa María Esta noche para El rodo 100% Rebao Tenía Su Hermano Hueteros Dice Algo de la Guaracha Sabrosa En Bellamón Como a las 11 Con un amigo de once Con un amigo de once Buscando su pico Tereo Hoy a través de La Más Tropical La Más Tropical Tuve y Tereo Solo le dijo No creo Que sea tan peligrosa Y otra noche esprendorosa Esta es la música sabrosa La sorprendí en otro extraño Con un tipo de cantaño Haciendo no sé qué cosa Mira cómo dice Esta noche para El rocherito 100% rumbero Que bailen esos zapatos De chile pasilla Mario Ramírez Carlos Gabriel Martínez Dice para Sonido Angelito Mix Y su cumbia De las iglesias Un poquito más adelante Los jugacemos André Orgullosamente Poblado Venga el sabor Hoy para toda La familia Hueteros Hasta Colombia Vicermosa Es el sonido Que conquista Y ella tiene algo guardado Cuando hay alguna barranda Dice Y ella tiene algo guardado A otro tipo El recado Ahora la gente De Emanuel Pacheco Para el rey del sabor Para el rey del sabor Timoteo Se da el sabor Timoteo Cuídate Hoy, costorreando con la banda Bueno mi gente, somos el Cetero Hablaré Queremos dar un saludo bien chévere a todo el público De la 97.3 de la estación Más tropical De todo México Solo en la más tropical La más tropical Sueño Tú eres mi sueño Ay que nadie me levante El equipo de sonido más consagrado de la Ciudad de México Se pone tu sol Si te gusta la mejor música El mejor ambiente La mejor iluminación El equipo de sonido Con el sistema más profesional Sonido de rebao Es tu mejor opción Trabajamos en toda la república mexicana Cubrimos cualquier tipo de evento Para el precio No te preocupes Ya que contamos con diferentes paquetes Diseñados especialmente para ti 26-00-2402 Celular 55-23-25-26-34 Además Que al después contactar Facebook Sonido llamado O El U ROCK DIENDO DOCTOR SOBLACIODO MAJOR COMPAR FALoma a Fin Música 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 ¡Suscríbete! Los mejores hoteles y playas nacional e internacional. Preserva ya desde tu teléfono 5882-9789. WhatsApp 5516-244063. Boulevard Huacalco, número 278. Villa de las Flores, segunda sección. RS Huacalco te da más que las demás porque deseamos viajes que superen tus sueños. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Diana Díaz, para las personas que no me conocen. Fundadora de esta escuela que se llama The English School, donde el inglés está al alcance de todos. Y vengo a compartirte una mega noticia. Nos acaban de llegar otros certificados de la Universidad de Cambridge. Ya con esto son 440 certificados que hemos entregado. Son certificaciones que vienen de la Universidad de Cambridge, que son KET, PET, FIRST y CAE. Nos sirven para liberar la licenciatura, trámite de visa, para trabajar o estudiar en el extranjero o para cualquier área curricular. ¿Qué esperas esta gran oportunidad? Porque el inglés está al alcance de todos. Ahora por 500 pesos puedes aprender inglés. Además de que hoy, nuevamente, por segunda ocasión, voy a volar a la Universidad de Cambridge y te voy a compartir esta nueva aventura. Todo el equipo de The English School y yo, su servidora, queremos agradecerles por confiar en nosotros. Somos 70 personas trabajando en esta empresa totalmente mexicana. Muchísimas gracias y queremos seguir haciendo esta gran labor. Muchas gracias por confiar en nosotros. Thank you very much. This is The English School. ¡Suscríbete al canal! Ocho de la tarde, con 39 minutos. Bueno, pues ya regresamos. Estamos en este programa. Y bueno, pues estamos muy contentos de saludarles en este buen ritmo y buen sabor que teníamos en esta noche. Tenemos bastantes saluditos, con muchísimo cariño, ¿verdad? Un saludo para mi compadre tremendísimo Carlitos, para Manuel, para Andrés. Le mandamos un saludo para mi compadre Gustavo, para Gus, para Cristian Salsirín. Le mandamos un gran saludo. A todos que conocemos a ustedes, muchísimas gracias. Hoy tenemos la música y la presencia de los hermanos Huertel, por supuesto, para mi compadre Sonido Master Song. La salsa de la chica del pelo marrón. Para mi buen compadre, el famoso Bachoco. Para Edgar, el familia Castejón. Bueno, le mandamos ese seguro de saludo. Vámonos con música bonita, porque a partir de este momento, nos vamos un temita, un temita por parte del conducto de Sonido Rebao, y un tema por parte de mis grandes amigos que hoy nos acompañan en este programa. Así que, señores, vienen los duelos, duelos para golpear. ¡Sabroso! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver el sabroso! ¡Vamos a ver el sabroso! ¡Se llama Cumbia! ¡Rivao! ¡El fantasma del amor! ¡Rivao! ¡Sí, señor! ¡Para ustedes! ¡Buenas noches! ¡Para mi compadre Miguel! ¡Sí, señor! ¡La Cumbia de las Iglesias! ¡Sonido Barrio! ¡Ajá! ¡Súpera mi compadre! ¡Para la familia Fragoso! ¡Sí, señor! ¡Para mi compadre Edgar! ¡Producciones Castejo! ¡Sí, señor! ¡Nos de conocí! ¡Ah, de los señores! ¡A la producción de Cefelo! ¡A la toda la gente! ¡Buenas noches! ¡Se te nota en tu cariño! ¡Rivao! ¡Rivao! Como dicen, vámonos, para los tres y los manchitos, un gran saludo para mi compadre, el famoso de Pachoco, para Carlitos Gabriel, familia Martínez, Matanzaro de Coraza, la gente de TUTEP, capitán de la pirotecnia, Diego Santi, ángel para mi niña, para Alma, apoyándose a Rubón. Juntos los dos caminando, estoy llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando, juntos los dos caminando. Juntos los dos caminando, vamos a bailar. Juntos los dos caminando, vamos a bailar. Juntos los dos caminando, vamos a bailar. Juntos los dos caminando, juntos los dos caminando, juntos los 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 cam Rivao, Rivao, Rivao de amor sincero Rivao, Rivao, Rivao Rivao, Rivao, Rivao Rivao, Rivao, Rivao Rivao, Rivao, Rivao Rivao, 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 Rivao Rivao, 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 Rivao Rivao, 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 Rivao Rivao, Rivao Rivao, Rivao, Rivao Adelé Para sonido Dice para sonido Ahora Bienvenidos Bienvenidos Esa noche para Luz Bienvenidos 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 Hoy a través de la más tropical Radio 97.3 FM Dice Dice Ya se va la salsa Dice La salsa Ahora Ahora Ya se va la salsa Dice 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 Andele Andele pues Oiga Este es el buen sabor Que trae Nuestros grandes amigos Invitarazos Verdad Invitados De lujo Que hoy tenemos aquí Efectivamente Ustedes ya Los están escuchando Los hermanos huerteros Sonido Wario Y por supuesto Duelo de poder a poder Con sonido Rivao Y bueno pues Mire que bonito Oye la verdad es que Esto tiene bastante sabor Carnalito La verdad se ha puesto Esto pero con ganas Si si No esto es Eso es lo que más Nos apasiona hacer No Es echarle ganas Eh Tratar de hacer Lo mejor posible Nuestro trabajo Y pues Seguirnos preparando Día a día Carnalito Esto es De echarle De estudiarle De prepararse Porque antes era Eh Poner bocinitas Y que se oiga Más o menos No Y la tecnología Va avanzando Te tienes Eh Digo yo me salí De la escuela Y me dice No quise estudiar Dije Pero yo no tengo No quiero ser sonidero Me voy a ser sonidero De todos modos Y resulta que ahora Tienes que estudiarle Para ver Eh Aparatos Los manuales Manuales De que a chingap Si ahora como lo hacemos Aquí No tienes que irte preparando O sea Esto cada día Va creciendo Cada día nos exige más Y pues hay que prepararse Para entrar ¿Cuántos son De De Sonido Warrior ¿Cuántos son los que integran Como familia O los Las cabezas ¿Cómo están ustedes Organizados ahí? Nosotros somos Tres Eh Juan Huertero Eh Famosísimo oso Ajá Tu servidor Alberto Huertero Y a partir de Y a partir de hace tres años Se integró El famoso Chivo Mix Con nosotros También mi hermano Es el más chico Ok Se acaba de integrar Con nosotros Igual aprendiéndole Para Se Tratar de De sobresalir De sobresalir en ese ambiente De evitarla a toda costa Aquí en Vista Hermosa En Vista Hermosa Al equipo Al equipo ¿A qué le apuestas Al Sonido Mario? ¿Cómo estás? Saludos a Señor Rebao A los invitados Muchas gracias Ahorita los complacemos Saludos para Santi Alma Dosta Saludos Muchas gracias Como siempre Mis niños preciosos Los quiero mucho Muchas gracias Saludos para Mi gran amor María Caro O carro ¿Verdad? ¿Verdad? Le mandamos un fuerte abrazo Para el hermano Ale También le mandamos un fuerte abrazo Gracias por estar con nosotros Para mi esposa Tanta Isla Isla Y bueno Ahí está Bueno Daniel Dice por acá Bueno le mandamos ese saludo Saludos para Kenia Papi te amamos Ah caray pues yo no tengo hijos No ¿Qué vas? ¿Qué llamas que eres tú? ¿Verdad? Sí, sí, sí Ah bueno ¿Qué pasó? Dije ¿Qué pasó? Digo Por ahí ya está Mi niña Saludos Para Lucero Y para Kenia Para mi señora esposa Y ya nos están sintonizando también Excelente Le subieron fuerte ahí A la más tropical Saludos Muchas gracias Saludos para Mari Fragoso también Para Peisito Gallardo Para Daniel Para Francisca Eric Para Corjón Vamos a tener que ir a un pequeño corte Pero no le cambien Porque Bueno vamos a tener unas recargas Para su celular La idea es que también Pues no solamente usted se divierta Sino también sirve Muchos muchos regalos Porque Hoy Sonido Warrior Viene a soltar Cañonazos Y también muchos regalos Así que No le cambien Quédese con nosotros Apunte muy bien el teléfono Porque regresando Vamos a dar regalos Así que 59 940703 Repito 59 940703 Para que regrese Ya que regresemos Vamos a estar listos ya para empezar Con las llamadas Vamos a desbloquear todo lo que son Los teléfonos Para que usted luego Se ponga pilas Y se lleve Una muy buena recarga Para su celular Sale Yo regreso contigo Esto es para ti La Más Tropical 97.3 Hola mi gente de México Reciban un afectuoso saludo Desde República Dominicana Su amigo Marcos Leus Y sigan escuchando El sonido que te hace Los éxitos En la Ciudad de México That's right Soy yo Marcos Leus Los saluda con todo el cariño del mundo Ahora Ya es muy tarde El equipo de sonido Más consagrado De la Ciudad de México Se pone a tus órdenes Si te gusta La mejor música El mejor ambiente La mejor iluminación El equipo de sonido Con el sistema más profesional Sonido de repaos Es tu mejor opción Trabajamos En toda la República Dominicana Refrigeración Comercial Refrotec SADCB Se pone a tus órdenes Con productos de calidad Innovación Vanguardia Y siempre con las mejores marcas Refrigeradores comerciales Vitrinas refrigeradas Cámaras frigoríficas Empacadoras al vacío Pásculas electrónicas Congeladores Molinos de carne Rebanadoras Cajas registradoras Cafeteras Sierras Productos en acero Inoxidable Y más de 200 artículos diferentes Estamos pensando en ti Refrotec Empresa líder de innovación De equipos especializados Para la industria y comercio Nos encontramos En Avenida Javier Rojo Gómez 551 Colonia Alfonso Ortiz Tirado Delegación Iztapalapa 5700 3927 Y 5115 7489 Más de 15 años Zavala Llámanos Con gusto te atenderemos Porque muy bien, mi nombre es Diana Díaz pero a las personas que no me conocen, fundadora de esta escuela que se llama The English School, donde el inglés está al alcance de todos. Y vengo a compartirte una mega noticia. Nos acaban de llegar otros certificados de la Universidad de Cambridge. Ya con esto son 440 certificados que hemos entregado. Son certificaciones que vienen de la Universidad de Cambridge, que son KET, PET, FIRST y CAE. Nos sirve para liberar la licenciatura, trámite de visa, para trabajar o estudiar en el extranjero o para cualquier área curricular. ¿Qué esperas esta gran oportunidad? Porque el inglés está al alcance de todos. Ahora por 500 pesos puedes aprender inglés. Además de que hoy, nuevamente, por segunda ocasión, voy a volar a la Universidad de Cambridge y te voy a compartir esta nueva aventura. Todo el equipo de The English School y yo, su servidora, queremos agradecerles por confiar en nosotros. Somos 70 personas trabajando en esta empresa totalmente mexicana. Muchísimas gracias y queremos seguir haciendo esta gran labor. Muchas gracias por confiar en nosotros. Thank you very much. This is The English School. Gracias. This is The English School. Bueno, pues ya regresamos. Estamos en vivo a través de la más tropical noventa y siete punto tres. Y, bueno, pues estamos platicando efectivamente, ¿verdad? Con nuestro gran amigo de los hermanos Huertero, ¿verdad? Que ya se encuentra aquí en cabina. Y, evidentemente, bueno, le estamos invitando a partir de este momento para que, bueno, nos llame a cabina. Vamos a dar tres recargas. ¿Te parece bien, compadre? Tres recargas, damos tres recargas para las primeras tres personas que nos llamen, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a preguntar una cosa muy sencillita. Preguntas, evidentemente, de lo que estamos platicando. Y, bueno, usted me tiene que contestar rápido, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Está muy fácil de que usted se lleve sus grandes, grandes premios. Y, sobre todo, bueno, para que usted se lleve una recarga de cien pesotes para su celular. Cien barotes rápidamente usted se lleva. Todas las compañías participan. A todas les podemos abonar su crédito para que usted siga, pues, en sintonía con la más tropical, a la gente de la Unión Americana, a nuestros amigos de la República Mexicana. Y, bueno, pues, mientras tanto, mientras se comunican con nosotros, vamos a continuar platicando. Así que llame, por favor, al cincuenta y nueve noventa y cuatro cero siete cero tres. La gente que ya nos está viendo ahí por Facebook. Bueno, pues, ya está en pantalla, ¿verdad? Ya están viendo ahí el número telefónico. Cincuenta y nueve noventa y cuatro cero siete cero tres. Y el sesenta y cinco noventa y tres setenta cincuenta y uno para que se lleven una recarga de cien pesotes rápidamente. Carlinito, bueno, platícame un poquito acerca, ¿verdad? ¿Qué onda contigo? ¿Dónde te vas a estar presentando? Bueno, ¿qué hay de planes para el sonido Warrior? Ahorita estamos en Vista Hermosa. En abril estamos allá por Jonalpan Puebla. Vamos a Puebla. Estaremos trabajando también en la colonia Vista Hermosa en dos bodas, ¿verdad? Ya son dos bodas. Ok. Estaremos presentándonos en Vista Hermosa. Vamos a Puebla y tenemos por ahí propuestas ya también para ir a Tulancingo. Perfecto. Ahí estaremos presentándonos. Perfecto. Ahora vamos a ver si ya... Bueno, bueno, hola. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno, qué bueno. ¿Quién habla? Alma. Ah, ¿cómo estás? Alma, ¿cómo estás? Bendecida. Qué bueno. Alma, una pregunta rápidamente para que te lleves una recarga para tu celular, ¿te parece? Sí. ¿Cómo se llama el nombre del sonido que se encuentra hoy de invitado? Está bien fácil. Warrior. ¿Sonido qué? Warrior. Excelente, sonido Warrior. Excelente. No me cuelgues, mi niña. Ahorita te vamos a apuntar tu número para que te lleves tu recarga. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias, igualmente. Felicidades. Al contrario, no me cuelgues, por favor, quédate en sintonía para darte tu recarga. Bueno, pues, ahí está, ya, rápido. Primera, fácil y rápido. Ok, vamos a tener otra llamadita más para que usted lleve su recarga de cien pesotes. Vámonos con música con sonido Warrior porque hoy se encuentra aquí en cabina disfrutando de lo mejor de lo mejor. Nosotros regresamos. Esto es La Más Tropical. Bueno, pues, vamos a trabajar el siguiente número musical y lo voy a enviar muy en especial para mi esposa, para mi niña Lucero. Para Kenia. Para, bueno, pues, todos los amigos que ya nos están sintonizando a través de La Más Tropical. La radio 97.3. Así es de que, bueno, pues, hoy trabajamos el número que nos dice. Venga ese sabor, venga ese ritmo, dice. Esa noche para Sergio Reyes. Dice, confiéseme con la canción de Oye Mujer, para la guapa Noemi hasta Chimalhuacán. Un poquito más adelante nos complacemos. ¡Venga ese sabor, venga ese ritmo! ¡Ándale! Esa noche para Chivomix. Y nada más vino de Apatrón. Dice que ya estoy dejando. Porque me chocamos que... Gua, 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 gua. Y dice... Es la música que estamos trabajando en este dos mil diecinueve. Un besito de amor. Venga el sabor Ándale Ahora que llore el acordeón Ahí Esa noche para Cecilia Jiménez Hoy desde las cejas Para Angelito Mix Hoy y siempre Ándale Venga ese ritmo Noche para Alba Hermosa como la luna Mira como dice Esta bella mujer Tan linda como ninguna Hermano huerpero Hoy desde la colonia vishermosa Venga ese sabor Ahí Para toda mi gente de Jonalpan Puebla Como dice Saludos para Para José el Barrio Que nos están escuchando Y practicando con su guitarra Saludos para El Washington Miami de Ozumbilla Tecamac Ándale Ándale Esa es la cumbia Mira como dice Sabroso Que lo que quieran Que lo que quieran Toma 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 Esa noche para El Oso Hasta Los Ángeles, California Hoy y siempre Cuatro 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 Toma Que lo que quieran Toma 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 Ya se va la cumbia Eso tiene acordeones Juan Juan Huertelo El Oso Ritmo de cumbia Se va La más tropical 97.3 Bueno pues tenemos llamada telefónica Para que usted se lleve su recarga Recuerde Cien pesos de recarga Rápidamente para usted Tenemos llamada telefónica Hola, hola Buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien Y ustedes Bien, bendito Dios Aquí mira Disque trabajando ¿Verdad, compadre? Sí, vamos Nos explicamos un poquito Oye, a ver Platícame rápidamente ¿A dónde te reportas? Me reporto de acá de Tultitlán Perfecto Oye, una preguntota A ver, rápidamente Para que te lleves Tu recarga de cien pesotes Dime ¿De dónde es originario Nuestros integrantes De Sonido Warrior? Por favor Híjole, la verdad Se me olvidó Y mira Te voy a dar Nomás Este Un pequeño Una ayudadita El lugar Donde nacieron ellos Es algo Que lo caracteriza mucho El camote Y también El mole ¿De qué lugar es? Híjole, de Oaxaca ¡No! De Puebla De Puebla De Puebla De Puebla ¿Qué pasó? ¿Cómo que de Oaxaca? No, no Bueno, no lo hace No, pero a ti no Pero ya corregí Que era de Puebla De Puebla Exactamente De Puebla Pues muchas felicidades Ya apuntamos tu número telefónico Dios te bendiga mucho Y recuerda que siempre estés en sintonía de la maestra Pical ¿Vale? Claro que sí Bueno, cuídate mucho Adiós, adiós Bye Excelente De una otra manera Hasta juntos Sí, sí Y me causa un tanto curiosidad Porque el estilo que maneja No, realmente no es poblano No O sea, ahorita hablábamos precisamente de Puebla Pero no es el característico poblano Por ahí te veo que también te puede ir unas cumbias poblanas Pero realmente tu forma de trabajar no es poblano ¿A qué se debe eso, amigo? Mira, siempre que Bueno, de hecho nosotros cuando estuvimos en Puebla Siempre le pusimos sonido Warrior La otra cara de los sonidos Ok ¿Por qué? Porque siempre Allá era Super T, Maravilla, Jujuy Y nosotros quisimos llegar con nuestra cumbia colombiana Con lo que, no sé, Aniceto Molina Y fíjate que a la gente le gustó Nos distinguíamos de los demás Ok ¿Por qué? Porque con nosotros se escuchaban, como dice Se escucha más chilango Exacto Que poblano Ajá Pero nosotros queríamos marcar una diferencia ¿Por qué? Porque allá siempre era O sea, todo poblano O sea, Jujuy De hecho, hay otros grupos Grupo Cariño Sí, Super T, Los Teles Sí Siempre era ese tipo de música Nosotros tratábamos de escoger canciones Que gustaran un poquito más allá En ese tiempo Ese amor Leida Siempre íbamos con ese ritmo Ajá Sí, sí, sí Cuando veníamos a la Ciudad de México Eh, lo hacíamos viceversa Meter un poquito más lo poblano aquí Que Eh, que lo peñonero Sí, claro Siempre era buscar de distinguirnos un poquito de los demás Hacer la contra de lo que estábamos Y gracias a Dios Y gracias a Dios Nosotros allá para poner fondos Poníamos en ese tiempo lo de Polimar Ajá De Winners Y a la gente le gustaba Así, oye, esa música No, pues a ver No se escucha por acá Contrata a tener una boda ese cabrón Y nos llevábamos a O sea, nos llevaban a bodas Pero a veces era por la música Sí, sí, claro, claro ¿Por qué? Porque era distinta a los demás A lo que generalmente venían escuchando Y vaya que Allá en Puebla de Oaxaca Bueno, son monstruos de De cabinas de sonidos O sea Sí, sí, no O sea Eh, también lo que aprendimos allá fue eso Es de que Eh, veías a equipos pequeños relativamente Sí Pero ya te traían tus Cuatro o cinco cabezas móviles Sí, claro Sí Y decías, ah, caray Sí, llegaba uno el segundo impresionando Y salía impresionado, ¿no? Sí, no, de hecho Una anécdota así rápida Llevamos un sonido para Puebla Ajá Pues este Pues con esto Con eso voy a llegar a A reventar A reventar A reventar Sí, claro Los voy a agandallar Sí, sí, sí Como se dice regularmente Pasó Llegamos al evento Hermoso equipo Ajá Llevamos a un saludote A Miguel Sánchez De Sonido Potranca De Asociapan Morelos Él fue el que nos fue a acompañarnos Ok No, llega con su iluminación En ese tiempo italiana Cuando Uy, ya Sí, ya me imagino Sus señales La samurái Sus señales hacia el cielo Que, no, hombre En un pueblito está enjollado Sí Refleja los cerros Claro Digo ¿A quién veníamos a espantar? No, o sea Siempre respetar a dónde vamos Porque Totalmente No sabes con qué Hay mausos de aquel lado Me tocó trabajar con Sonidos Superchangas De Izúcar De Matamoros, Puebla También Equipazos Equipazos, ¿verdad? Eh Cabalier De Asociapan Este Titanic De Cuernavaca Ah No, este Titanic Pues fíjate que eso es lo bonito de los sonidos, ¿no? Sí Que al final de cuentas se presta efectivamente para darse a conocer Pero pues también darse cuenta y medirse, ¿no? En la posición que uno se encuentra Sí Porque de repente estás en un lado muy de confort Estás, te sientes en un lado muy precioso Pero cuando llegas a otra ciudad Cuando sales de tu barrio Cuando sales de tu zona Pues te das cuenta realmente Hasta dónde puedes llegar a proyectar, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho Pues nosotros siempre Nuestra mentalidad siempre es Trabajar E invitar en nuestros eventos A sonidos más grandes que nosotros Excelente Siempre es Eh Esa nuestra idea Cuando nosotros empezamos a hacer eventos en Puebla El primer equipo de sonido que llevamos Fue a Miguel Prado de Sonido Vikingo Cuando traía su trailer Oh, cuando es En ese tiempo nosotros traíamos Cuatro graves Cuatro medios Sí Y en la plaza principal Y me decía Le bajo, ¿no? Carnal, tú vienes a trabajar Tú dale a lo que A lo que dé A lo que tiene que dar El chiste es Que la gente Le guste a la gente Que sea llamativo para la gente Y que esto jale Excelente Tú dale Y siempre Esa ha sido nuestra idea Siempre que Invitamos a compañeros Me ha tocado por ahí Que no Este dicen Este Baje un poquito Digo, bueno Entonces, ¿cuál es el chiste, no? Si tú invité a un compañero Es para que venga Muestre su trabajo Y que lo haga de la mejor forma Claro Digo, yo siempre Siempre nuestra mentalidad Ha sido esa Siempre llevar a sonidos Más grandes que nosotros Guau Te felicito, ¿eh? Digo, es que muestre su trabajo Sí, sí Eso es realmente Igual Cuando nos han ido A Invitado a cabina Pues sí vamos Porque no es Nosotros no negamos A trabajar En ningún lado En ninguna ciudad Vamos a donde se nos llame Claro Pero siempre tratamos De negociar Y que sea mejor con equipo Con nuestro equipo Nos sentimos más cómodos Para trabajar como debe de ser Sí Yo creo que Digo No estoy en contra de los cabineros O sea Yo creo que Tanto necesitamos nosotros de ellos Como ellos de nosotros Por supuesto Pero Para mí lo ideal sería Que todos Todos trabajáramos con nuestro equipo Aunque sea con poco Pero con tu equipo Excelente Bueno, pues ahí están Las palabras de nuestro gran amigo Sonido Huerto Vamos rápidamente con música Porque regresando para ahí Ya está preparando El licenciado Ulises Ya está preparando también O ya está listo No sé Ya está listo Bueno, pues vámonos directamente Entonces Hasta la cabina Señor Rebao Porque ya se encuentra el licenciado Disfrutando de la mejor música Y bueno Hoy Grandes invitados Regresamos Sí, 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 sí Si te gusta Estar en las redes sociales Búscanos en Twitter Y Facebook La más tropical 97.3 Regálanos un like Y gana Muchos premios ¡Ya! 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 Bueno, todos mis caballeros Hoy vamos a dar comienzo Para toda la gente Ya que nos está acompañando Y bueno, pues que mejor Que el día de hoy Verdad Estamos aquí Compartiendo cartel Con los gran amigos Del venido Warrior Por supuesto Ahí está la familia Huertero Bueno pues damas y caballeros Vamos a poner rápidamente algo de la musiquita Porque queremos que siga la entrevista acá con los grandes invitados Para que sigan conocidos más de su trayectoria Mientras tanto señores Vamos pues con algo de la música sabrosa Algo que tenemos por aquí Para toda la gente que le gusta la gente allá de Puebla La gente de Tlaxcala, la gente de Toluca Este tema va muy sabroso, el tema de la música peronita El tema que suena y que no dice Y que se escucha así Esto empieza suavecito, suavecito Y viene los sabores Para toda la gente enamorada esa noche con sabor, dice Escúchalo señor Porque aquí la vas a pedir Se llama Rutina Ándele Sí señor Esta noche bailando sabroso Como dice ¿Dónde está el amor? Sí señor ¿Dónde se quedó? Esta noche los grandes invitados Vámonos Vámonos Bailando sabroso Nos arrastra Esta noche con sabor señores Así se llama Para el sonido Gudaser Ahí está la gente allá que nos escucha La gente de Catepec esta noche La gente de TULPE La familia Santiago Discomóvil El Gudaser Esta noche con sabor señores Porque así se baila, se goza Ándele Bailando sabroso A veces quiero hablarte Recrejarme en tus ojos Esta noche dice Vamos a hablar de los cordiales Amigo Daniel 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 La vida Porque la vida es una rutina Nos envuelve Sí señor Vamos a hablar de los cordiales Vamos a mandar saludos cordiales Para toda la familia Ávila Amigo Miguel Ángel Y su amorcito la amiga María María y Miguel Esta noche con mucho cariño Con mucho respeto Agoniza ya La música del pelo de mis amores Así iniciamos Ahí está la música con sabor señores Seguimos adelante La paz tropical Noventa y siete punto tres Bueno pues ahí está señores La música del señor Arribao Con el tremendísimo licenciado ¿Verdad? Colocando el buen sabor El buen ritmo Y bueno pues también se encuentra con nosotros Directamente desde Catepec Nada más y menos La familia Warrior O los hermanos Huertero Que bueno pues ya Usted ha estado disfrutando De estos chamacones Y bueno Usted sabe Que a usted le encanta La buena música Y aquí se la estamos colocando Vamos a mandar un saludo muy especial Para la familia González Que nos están pidiendo por ahí Claro que sí Un saludo muy especial Para todos ellos Saludos dice Por favor Mándale un saludito Para mis grandes amigos De ese planepantla Un saludo muy especial Para toda la gente De Ozumbilla Y la gente de Camac Bueno pues ahí está Vámonos con música Directamente Los hermanos Huertero Sonido Warrior En Camina Bueno pues Ha llegado el momento De presentarles Una de las cumbias De las cumbias sabrosas Que estamos trabajando De allá De allá de mi linda Ciudad de Puebla Vamos a bailar El número nos dice Esto tiene guitarras Vamos a bailar El número nos dice La muñequita fea El sonido que conquista Venga ese sabor Venga ese ritmo Ándale Vengan las guitarras Vengan las guitarras Para sonido Harry Hasta la Colonia Vicermosa Esta noche para sonido Super Cali Colonia Sagitario Ocho Para Gaby del Prado Para Sammy Alba Y esto es la muñequita fea Juan Huertero El oso Esta noche para el oso Hasta los ángeles Soy con su muñequita fea Porque siempre se le ve Tres que te volar Nunca se le ha visto Ándale Dentro de ella Esconde una belleza Te llaman la muñequita fea Mira como dice La muñequita fea Porque nunca se va ya Y arreglar Bienvenidos Bienvenidos Hoy Hoy sonido Rebao Sonido Warrior A través de la más tropical Radio 97.3 Porque nunca se va ya Es el sonido que conquista Y de ese chame La muñequita fea Venga la guitarra Ándale Orgullosamente poblado Orgullosamente poblado Venga el sabor Esta noche para Alo Cabrera Saludos desde Catepec Ándale Esa noche para Parabrisa Ándale Llaman la muñequita fea Orgullosamente poblado Orgullosamente poblado Ese es el ritmo sabroso En la cumbia poblada Y traición Su vida es incontro de toda esa Su ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve Es el ritmo de la Nunca se le ha hecho con gala Para Producciones Esfego Amigrado amigo Edgar López Se llama La muñequita Mea Orgullosamente poblado Dice la muñequita Mea Porque nunca se baña Y arreglar Fíjense el sabor Dice Un olor a desamor Vengan las guitarras Vengan las guitarras Mea La muñequita fea Porque nunca se le ha visto Con novio Y desecha un olor A desamor Y ahora en las guitarritas Hoy Ahí Andale Dice para sonido Warrior A lo cabrera Gracias Hoy y siempre Para Luis González Mi niña fea Por curiosamente poblado Hola Ya se va esta noche Se va la cumbia La paz tropical Noventa y siete Punto tres Bueno pues ahí está Que bonita música Esto si es poblano Esto si es poblano Como que no Para que vean que Sonido Warrior También toca música poblana No había tocado Andale pues Ahora Poblanito Poblanito Hermano de plano Si no si Le rascamos a las cumbias poblanas Hay algunas que tienen bastante sabor Muy pegajosas Para bailar En lo personal Que le gusta más A sonido Warrior Lo poblano O lo guapachoso Por acá Lo guapachoso Este también tienes que Que este Que ser No sé Ponerte en punto medio También ver lo que le gusta a la gente O sea A mí me gusta Me fascina la música De la sonora matancera Ok Ahí estamos preparando algo Me gusta mucho La guaracha Ok La rumba Y si tú me dices Me inclino más a esa música Va Pero Tenemos que Pero el público lo que pida ¿No? El público lo que pida Es decir El público manda El público lo que pida Por acá Por acá nos estaban Mandando saludos Y nos estaban viendo Canciones Pues obviamente Pues del estilo ¿Verdad? Del estilo Del género Pues más Más poblano Generalmente pues nos piden Las mismas ¿No? Tus capas no me quieren El ángel del amor O el fantasma del amor Que hace rato colocamos Por ahí algo De ángeles azules Más sin embargo Bueno Música Hay Y hay bastante ¿No? Sí No Sí Hay muchísima música Igual La cumbia peruana No También es Esa es muy hermosa Sí yo creo que todos Que nos dedicamos A este medio Del sonido Tienes que verle Un poquito de todo ¿No? Hay veces que no te alcanza El tiempo Para poder sacar Toda la Sí no Toda la música Que prepara uno ¿No? Sí sí no digo A veces Tú dices Tantas canciones No pues ya se acabó El tiempo Y pusiste Creo que ni la Sí es correcto La verdad es que sí Tremendo licenciado Canedito ¿Qué onda contigo hermano? Bueno pues aquí andamos Como siempre un poquito más Los de la garganta Pero mira como siempre De aquí al pie del cañón Mientras que no haya Alguna novedad Pues bueno pues estamos aquí Listos para compartir Cámaras y micrófonos Con grandes invitados Y qué mejor con todo El hermoso público Que nos escucha A través de la 97.3 Pues es que los calores Están pero que para arriba Para abajo ¿No crees? Están los calores Luego los fríos Y luego las chelas también Y ajá Cada quien se mata Como puede Y como quiere Pero bueno Oiga Pues vamos rápidamente Un pequeño corte De 30 segunditos No le cambie Al contrario Pues siga mandando Sus mensajes La gente que nos está viendo Por ahí por Facebook Le mandamos su fuerte abrazo Ya sabe que nos encuentran Como la más tropical 97.3 También para toda la gente Que nos escucha Por la aplicación de YouTube Suscríbase por favor Ahí póngale a la campanita Ahí en YouTube También es importante Que estemos en sintonía Porque bueno Ya sabe que Mire Simplemente usted Por escuchar La más tropical Se lleva muchos regalos Y además también se divierte Y como siempre De verdad Complacemos con las buenas melodías Así que No le cambie 30 segunditos Regresamos Porque se cuenta con nosotros Sonido Warrior Y además Sonido Rebound En la voz de Ulises Barrera Regresamos Amigos Les habla su amiga Santa La Salserísima Para invitarlos A que sigan mi música A través de La más tropical 97.3 Y con cariño Te digo que yo soy Santa para ti Ajá Más de Tompins ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos encontramos en Avenida Javier Rojo Gómez, 551 Colonia Alfonso Ortiz Tirado, Delegación Iztapalapa, 57003927 y 51157479. Más de 15 años nos avalan. Llámanos. Con gusto te atenderemos. Y bueno, perdónes caballeros, vamos a seguir adelante para toda la gente que esta noche nos está acompañando. Por supuesto queremos mandar salud muy cordiales Eso para mi compañero, el hermosísimo Germán Toda la gente del Club Bogotá esta noche La gente ya que nos escucha directamente Desde Naucalpan Y señores, que les parece si vamos a recordar Algo de los sabrosos temas, algo de la música sabrosa Algo de la música con sabor a la salsa El tema que suena y que nos dice Y esta noche con sabor señores Para recordarnos temas viejitos pero bonitos Para toda la gente del Club de Baile Ángale Porque esa noche dice sabroso Yo te vi en la playa de Cartagena Si señor Su cuerpo me hizo sentir Enamorarme de ti Vamos a mandar salud cordiales Esta noche con sabor dice Para toda la gente allá de Oaxaca Para el amigo Paul La brisa del mar caribe Que baña tu belleza Como si tu cara me enamora Porque esta noche dice La brisa del mar caribe Que baña tu belleza Que yo vierga una sirena Cero por cero cero Ay rebao como te quiero Andele You beautiful guy La gente de Oaxaca La gente de Puebla, Tlaxcala, Toluca Esta noche ya con nosotros Vamos a mandar saludos cordiales dice Para la amiga Verónica Saludos para el amigo Iván Lo mejor de Catepec esta noche dice Tu cuerpo me hizo sentir Enamorarme de ti Bailando sabroso Si señor Para toda la gente hermosa allá que lo escuchan La gente de La Joya La gente de Catepec Lo viste Recursos hidráulicos Allá nos vemos Que baña tu belleza Parece que lloviera una sirena Esta noche dice Vamos a mandar saludos cordiales Recuerda Para el amigo Eric La gente hermosa de Coacalco Como dice Algo de la música salsa Viejitas pero bonitas 100% bailadoras Suave Esta noche con sabor señores dice Antonio es amigo La gente de los clubes de baile La gente del club poder latino Para mis ahijados Ritmo peligroso La gente de Neucalpan La brisa del mar caíbe Añaludas amigos El club Bogotá esta noche El amigo Germán Con la bella naturaleza La brisa del mar caíbe Y dice Que baña tu belleza La música salsa La música salsa Busca con sabor esta noche Pero que linda sorpresa La brisa del mar caíbe Que baña tu belleza Pero que chulo tema mi rebao Que nada cuando no Para el amigo Eric Que enamorado Coacalco ya presente Si señor Rebao La brisa del mar caíbe La brisa del mar caíbe La brisa del mar caíbe Tengo clavada una flecha La paz tropical Eso es de parte del chicano Bueno pues vamos a bailar Algo Algo de la mamá de los pollitos Para toda la gente Que ya nos está sintonizando Para el señor Germán Moreno Vamos a bailar El número nos dice En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas Cuba Un conjunto que haría historia ¿Quién toca? La sonora matancera La sonora matancera La sonora matancera La sonora matancera Esa es la música de la sonora matancera A ese sonido ninja Oiga hasta la joya Saludos para el Popeye De Cali, Colombia Como dice Saludos para toda la familia Cervantes Torres Desde Denver Saludos para Vero De su mamá Aquí en Zapalapa Para Nery El Rojo El Pasas Y Azcapotzalsa Vamos a bailar dice Venga el sabor Orgullosamente poblano Ahí Mueve, mueve la cintura Con este ritmo No hay quien se pueda Juan Mira como dice Juan Huertel El oso Venga el sabor Venga el sabor Mueve la cintura Que su mamá Bienvenidos Mira como dice Ese es el sabor Hoy de Colonia Vicermosa Hoy en la más tropical Esa noche para Brian Olvera Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga rumero Ándele Mueve la cintura Que suenen bien Esos cueros Mueve la cintura Ahí Baila Mula Pesonero Venga el sabor Mueve la cintura Mueve la cintura Para Pecito Gallardo Te quiere una recarga Mueve la cintura El centro autorizado Ándele Mueve la cintura 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 Para los panzas duras De Naucalpan Ándele ...El sonido que conquista. ¡Ahí está el sabor! ¡Oye! Vengan los cueros, vengan los cueros. Wario, 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 Wario. ¡Sí, señor! ¡La paz capital! ¡Se hace! Ahí Mira como dice Wario 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 Desde Colombia Mujeritos Ándale Sa En las tardes Vemos contigo Caguato pistache Caguato pistache Caguato pistache En las noches Dormimos contigo Soy ¿Qué te estás pidiendo? Las diez La más tropical Veinticuatro Horas del día Trescientos sesenta y cinco Diez del año A través De la noventa y siete Punto tres ¿Qué estás escuchando? Rotorriando con la banda Cambiando tu vida La más tropical Noventa y siete Punto tres Bueno pues ahí está Señores Exactamente ¿Qué hora son? Chimino Por favor Nueve de la noche Con cuarenta y siete Minutos Muchas gracias Bueno pues ahí está Bueno pues ya que se nos vamos También tenemos un poquito De música Y bueno pues de nuestra parte Yo quiero invitarlos rápidamente Por favorcito Los quiero invitar para el día de mañana Ya saben que a partir de las ocho de la mañana Estamos en el programa del Pony Show Con todo lo que es la buena música Con placencias Espectáculos Y el reporte vial Y bueno pues de lunes De domingo a viernes ¿Verdad? De domingo a viernes Estamos con lo mejor de la música sonidera Con nuestros grandes invitados Como el que hoy tenemos Que de verdad Bueno Ha colocado una estrellita más Una firma más A través de este buen programa Que como siempre lo hacemos Con muchísimo cariño Vámonos rápidamente Con Ulises Barrera Señor Rebao Y regresamos Para también despedir Nuestro programa Junto con nuestro gran invitado En esta bonita noche Vámonos directamente Hasta la cabina Con el tremendísimo licenciado Ulises Barrera Y bueno pues damos y cayeros Vamos a seguir adelante esta noche Con todo el ritmo Con todo el sabor Y por supuesto queremos seguir adelante esta noche No sin antes poner como siempre Algo de la música que nos caracteriza Algo de la música con sabor a Colombia Por supuesto ahí está para toda la gente hermosa Allá que nos escuche Y que cada vez se va sumando A esta Esa gran hermandad sonidera La gente de Colombia Y que señores Vámonos con una cumbia rica Una cumbia sabrosa El tema que suena que nos dice Esa noche con sabor señores Para la familia Cervantes Torres La gente de New Jersey Andele El famoso Diplo Vamos a mandar saludos Dicen Para Fernando y Adriana Si señor Para Fernando y Adriana La gente de Nocalpan Para el amigo Chester La gente de Colombia Andele 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 Ahí va Con los falsas duras La gente del Teca De Nocalpan Andele Andele Que el decreto En la acción Esta noche Dicen Cumbia pa' gozar El famoso Berraco Ya con nosotros Ay que buena está Ven mi compadrito Mi compadre Alex En su pareja La gente de Cali Colombia Mi cumbia está buena Con ella Si gozo La familia Cabrera Dicen Esta noche Sabroso Cumbia pa' gozar A bailar mi cumbia De frente Cumbia pa' gozar Las tocas sabrosos Cumbia pa' bailar El famoso Popeye Sí señor Para producción es El Diablo Los hermanos huerteros Cumbia pa' gozar Bien apretadito Sí señor La estaba En mi compadrito Salud a la familia Manrique Porque está sabroso Ahí está la gente Ya que nos acompaña Cumbia está buena Con ella Así gozo Y que te pegue el presente Dice Cumbia Sí señor Cumbia pa' gozar A bailar mi cumbia Cumbia pa' bailar Esa noche Estamos bailando sabroso Cumbia pa' bailar Cumbia pa' bailar Mi cumbia sabrosa Cumbia pa' gozar Mira en esa negra Cumbia pa' bailar Agoniza ya Cumbia sabrosa Ahí está la música con sabor señores Y la gente de Colombia La paz tropical Noventa y siete punto tres Mira que lindo Luis Peef Bueno ya nos vamos Bueno ya nos vamos licenciado Ya nos vamos carnalito Bueno pues ya nos vamos carnalito Pero no sin antes Agradecer a toda la gente Que nos está acompañando Y como siempre Imitándonos a que sigan pendientes De la transmisión Porque aquí se puede ganar Su recarga Y muchos premios más Así es Recuerde siempre Regalarnos un me gusta Denos ahí un like Ahí en las páginas Por favor en Facebook Suscríbase A la gente de YouTube Exactamente Que se suscriba Porque bueno Pues vienen muchos regalos Vamos a invitarles ¿Verdad? Por ahí Que vayan checando Las fechas también De Sonido de Rebao Ya saben En nuestra página de Facebook Sonido de Rebao Y Valdemar Barrera Vamos a estar Primeramente De nosotros estaremos ya Todo confirmado Allá en el Auditorio Teyahualco Nos vamos también Por supuesto a Cuacalco Y estaremos también allá En lo que es Recursos Avenida Recursos Ahí estaremos ya Así que son fechas Completamente ya confirmadas Ahí para que nos vayan buscando Calito pues te damos Las gracias hermano No pues al contrario Gracias aquí A los grandes amigos Sonido de Warrior Que el día de hoy Nos invitó en el favor De aquí acompañarnos Bueno pues saludos Para toda la gente Que ya nos estuvo sintonizando A través de la noventa y siete punto tres Así es Calito Warrior Pues también te damos las gracias Pues rápidamente Tus números telefónicos Por favor No pues de aquí Muchísimas gracias a ustedes Por brindarnos un poco de su espacio A nosotros pueden seguir A través de Facebook Como Sonido Warrior Nuestros números son 5540393457 O al 5510399262 Ahí nos pueden contactar Estamos ya fechas confirmadas Estamos en Vista Hermosa Colonia La Joya Vamos a Puebla Ahí igual pueden checar En nuestra página Las fechas De nuestras presentaciones ¿En dónde? ¿Cómo te encontramos En redes sociales? Como Sonido Warrior Sonido Warrior De los hermanos huarteros Así como lo escucha Ahí W-A-R-R-O-I-I-O-N Así nos encuentran En las redes sociales Perfectísimo Bueno pues Nos vamos a despedir Como siempre Yo me despido Con música De nuestros invitados Yo lo veo El día de mañana En punto de las 8 de la mañana Ya de 8 a 11 de la mañana En el programa Del Pony Show Ya sabe Como siempre Con la mejor sintonía Y mañana Encontrando con la banda Bueno pues Más show Y mucho más saludos A toda la gente Que nos está viendo Muchísimas gracias Dios les bendiga Se quedan en muy buenas manos Como siempre La mejor programación Y viene A continuación Sonido Warrior Para despedir Nuestro programa Pues nos vamos ya Con el último tema De la noche Gracias a la más tropical Vamos a trabajar El último tema De este programa El número nos dice Amor insaciable Para la amiga Brisa Eso es de parte De el famoso Chivo Mix Vamos a bailar Así nos vamos Gracias Para mi compadrito Luis Valencia Saludos La gente de Alaska La voz Para Alfon Cerallos A las noches Mira como dice La salsa Saludos para el Tusa Gritarle al mundo Que eres mi medicina 7 de marzo Invita Grupo Silaí En el pueblito De San Pablito Tultepec Deseo Insaciable Mira como dice Gracias a la más tropical A mi gente De Sonido Rebao Gracias Ándele Esa es la salsa Con sabor Hoy Dice para Agulco Flores De Camachalco Puebla Saludos Venga el sabor A salsa Mira como dice Ándele Que me dejaron Los mal amores Y que contigo El guardia Y quien te cae Amor insaciable La salsa La paz tropical 97.3 Mira como dice Saludos para Urbi Hasta Ojo de Agua Mira como dice Para Luz González Hasta vista hermosa Para Javier Medina Sonido Niña Nos vamos Gracias 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 a toda mi gente De la paz tropical Orgullosamente Poblamos Orgullosamente Sonido Warrior Gracias Se va la salsa Los invitamos para que sigan viendo y escuchando la mejor música El equipo de sonido más consagrado de la ciudad de México Se pone tu sol Si te gusta La mejor música El mejor ambiente La mejor iluminación El equipo de sonido Con el sistema más profesional Sonido Rebao Es tu mejor opción Trabajamos en toda la República Mexicana Con el equipo de sonido más